Hola Bienvenida Si, si me comentó tu tía que querías que te tomara las medidas para tu vestido Que padre, va a ser tu graduación Orale Muy bien, bueno A ver, voy a tomarte unos datos, vale Para ir sacándote tus medidas Y no se me vaya a perder Ok No 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 ¡Gracias! a ver ok acá bueno a ver dime si no tú tienes ella si, usted me comentó algo así que querías venir bueno a ver dame tu nombre por favor ok si cuando mides de altura bueno no te preocupes ahorita lo sacamos entonces y pásame tu teléfono no porfis de una vez para si y también que más necesito tu dirección o quieres que le avise a tu tía cuando ya lo tenga listo bueno te mando un mensajito a ti y ya después si no pues voy a buscarte vale a ver otra cosa no sé si te vio el costo si bueno tú traes la tela o ah si de hecho mira te muestro yo tengo una tela de este tipo no sé si te gusta la verdad es muy bonita obviamente es transparente te voy a mostrar o sea es así transparente pero la verdad el color es muy lindo hay de diferentes colores no sé cuál a ti te agrade y ponemos con un fondo con un fondo de este mismo color para que no se vea como por dentro sabes o sea solamente es como un fondito así así es pero van separados si para que la caída quede muy ligerita si mira esa si tiene como lentejuelitas y la verdad es muy 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 linda verdad si te llama la atención es esta que se esta utilizando muchísimo ahorita para las graduaciones si bueno a ver entonces déjame tomo la cinta y ahorita te comienzo a tomar tus medidas vale ok ok bueno voy a comenzar desde esta zona si ok bueno ok a ver te voy a a ver de este ladito de este lado a ver acá por tu cuello que no se me se me baja aquí ok 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 perfecto a ver déjame lo apunto de una vez esto fue lo que nos dio en el cuello voy a hacer como voy a hacer como ok ok ahora vas a querer que tu vestido sea como como te diré vas a querer que vas a querer que tu vestido sea como y o sea que tenga como discote marcado si a ver entonces déjame te saco la medida de aquí de aquí abajito hasta donde lo vas a querer a ver ahí está bien un poquito menos vale entonces muy bien ahora de este lado te voy a medir de aquí a acá de aquí a acá para poder sacar de ahí sacar bien como que la medida esta de acá esto ahora voy a tomarte la medida de tu brazo vale voy a comenzar con este bracito si estíramelo por favor a ver voy a ponerlo desde acá y lo voy a medir hasta la puntita de tu dedo así lo voy a medir ok donde está tu codito aquí estíramelo bien por favor ok perfecto si ok te voy a medir el otro de todas formas porque recuerda que no somos iguales siempre si no a ver te voy a medir de acá a tu bracito hasta acá hasta acá hasta acá hasta la puntita de tu dedito hasta la puntita de tus dedos ok bueno no es mucho la diferencia la verdad pero lo vamos a dejar como que a la misma a la misma medida ahora te voy a medir el contorno de aquí vale me voy a acercar y te voy a medir muy muy bien aquí si solo un poquito voy a pasar mis manos por tu pecho un poquito solamente para sacar bien la medida ok si es que me gusta ir apuntando todo para porque no tengo muy buena memoria la verdad ahora tu cintura nuevamente me voy a acercar y voy a medir tu cinturita solo tu cintura wow oye tienes una cinturita eh me gustaría tener esa cintura a ver déjamela mide otra vez a ver si no estoy mal no bien tienes buena cintura se te va a ver precioso y luego con esa caída de ese vestido si me mostró como un diseño pero la verdad este ya no le puse mucha tensión si no a ver ahora si ahora las las pompis vale me voy a agachar un poquito y te voy a medir las pompis hasta el ok hasta acá enfrente aquí parate derechita por favor si parate derechita 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 solo un poquito un poquito ok muy bien a ver ahora necesito necesito voy a medir voy a medir de aquí para abajo hasta tu cinta hasta tu cadera vale voy a medir de aquí hasta tu caderita hasta acá de tu cadera ok ok si si esta bien y ahora voy a medirte tus piernitas vale nada mas para revisar la altura pero si no de ahí no necesito tanta medida por el tema de que es como una caída larga verdad si a ver me voy a agachar voy a tomar la medida de donde esta tu cadera hasta tus pisitos aquí ok bien oye vas a querer que arrastre o que quede al ras o un poquito mas arriba si para tomarlo en cuenta si si porque luego no se te vaya a arrastrar y por el color no se vaya a ensuciar y se vaya a ver feo bueno mira de todas formas piensalo y si no me mandas decir con tu tía vale ahora voy a sacar el tamaño de aquí para acá si o sea de no de aquí para acá no sino del omblito al seno si aquí te voy a marcar de aquí a ver solo quiero ver ahora de este lado quiero ver que tanto ok 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 vale sabes que mejor si pásame tu teléfono teléfono para estar más en contacto ajá vale cualquier cosa si no le avisas bien ok que más me falta voy a medir de aquí hacia acá va a ver te voy a medir te voy a medir de aquí estoy un poco fría eh hacia acá hacia tu hombrito lo voy a medir solo un poquito de esta forma ok si ahora de este otro ladito de este otro lado ándale vale vale si bueno ahorita lo apunto y que más tenemos también accesorios por si te interesa eh tengo ahí bastante si tengo otra duda quieres o sea va a ser largo pero quieres que tenga una apertura en la parte de la pierna ah bueno entonces te voy a medir hasta donde lo quieres vale entonces déjame mido la de aquí de tu cinturón no va a tener que ser la apertura desde tu cadera ok hasta ahí está bien si crees ahí a ver revísale y si no te sientes cómoda no importa o sea lo hacemos menos ok hasta acá vale perfecto ok si si te va a encantar vas a ver va a quedar precioso si si de hecho tengo una amiga también que maquilla y peina no sé si quieras que te pase su contacto si con gusto ya sabes ya sabes que si ok ahora voy a rectificar voy a rectificar lo de la medida de el cuello ay bueno si y ahorita te voy a medir tu espalda si de esta parte para atrás si déjame revisar la medida del cuello porque como que esa tengo una duda ándale solo solo de este ladito te voy a medir ahí está perfecto si ok ahora me voy a dar la vuelta y te voy a medir la parte de atrás si te descalofríes me dices si ahora voy ahora voy a tomar y voy a medir vale toda tu espaldita hasta la cadera muy bien muy bien si con eso es suficiente si me parece perfecto a ver nada mas quiero ver algo de aquí a ver si nada mas para comprobar porque ya ves que luego lo de las medidas es como bastante complicado porque si no lo medimos bien no nos luego no nos queda ok ahora de este lado de este ladito ok ahora acá muy bien ven 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 de aquí si perfecto ay bueno si mira dame dos días en dos días vienes y te vienes a medir ok y ya vemos que le hace falta que arreglitos y todo te parece y si puedes mandame la foto de como es que lo quieres es como una idea va me parece perfecto ok bueno si claro que si es esta mira es esta de aquí esta 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 de aquí está linda ¿no? bueno pues muy bien entonces te mando un mensajito por si lo tengo antes vale bueno entonces nos vemos aquí en dos días bye vamos a ver 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 vamos a ver